Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana en este sábado, sábado lindo, sábado de familia, sábado de spa, sábado de estar en casa a lo mejor. Porque muchos tenemos que trabajar el sábado para muestra un botón. Aquí estamos desde las seis de la mañana en punto para toda la república, para todo el mundo a través de internet. Tiempo de despertar llega al corazón de muchos de nuestros amigos que gracias a Dios nos hacen el favor de escucharnos, pero el favor que reciben de Dios es mayor. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Pues muy contento y agradecido con el Señor. Y bueno, así como bien usted lo decía, esperando lo mejor de nuestro Dios porque Él tiene promesas grandes y maravillosas para con nosotros. Y también con el gusto y el privilegio de poder saludarle a usted que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar. Así es, mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, pastor. Aquí después de escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, Ram. Buenos días, pastor. Buen día al auditorio. Ese Ram se despertó en sábado. Sí. Bueno, era su día de descanso. Bueno, porque el día de mañana nosotros seguimos seis de la mañana. Tenemos nuestra primera reunión. Así es. No se nos olvide. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Buenos días a todo el auditorio de Tiempo de Despertar. Estamos dispuestos a disfrutar de la palabra del Señor y alimentar nuestro espíritu. Qué bueno, qué bueno. Esa es una gran verdad y es un buen inicio del día. Y alguien dijo de fin de semana, pero esto debe llegar a culminar el primer día de la semana, que es mañana. Si hoy es el día último de la semana, pues agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Su brazo de poder no se ha cortado para bendecirnos. Y por eso estamos esta mañana buscando su rostro, buscando su enseñanza, buscando su dirección. ¿Por qué no oramos encomendándonos a Dios? Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos una vez más para darte gloria, honra, alabanza y adoración. Pero también para pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo, Padre, que hemos fallado. Pero esta mañana nos acercamos a ti, sabiendo que tú eres un Dios bueno y un Dios de misericordia. Y te damos gracias por el perdón de los pecados, pero también gracias por las personas que están en sintonía con nosotros. Aquellos que nos van a escuchar por primera vez los ponemos en tus manos, deseando que tu buen espíritu y tu palabra preciosa toque nuestro corazón y su corazón para que seamos reedificados en el conocimiento de la misma. Y de esta manera, mi Dios, nosotros podamos darte honra y gloria como tú te lo mereces. Gracias te damos y también te pedimos que nos abras el entendimiento, danos revelación, tráenos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Así es, queridos, muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Dios es bueno. Y al que cree, todo le es posible. Todo, todo le es posible. ¿Cómo estás, Ram? Buenos días. Buen día, Pastor. Ya estamos listos. ¿Montados? Y ensillados. Muy bien. Nuestros teléfonos para que nos llamen esta mañana, mi estimado Joaquín. Claro que sí, Pastor. En cabines el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-25-05-68. Llámenos. Ok, aquí estamos en esta mañana, una mañana fresca, agradable, muy... no está lloviendo. No. Y la temperatura muy agradable. Nos sentimos de veras privilegiados por el clima que Dios manda a esta ciudad. Esperamos que usted también lo esté pasando bien en esta mañana y felicidades a todos los que cumplen años. Muchas gracias a Dios por la vida de ustedes. Y quiero, antes de iniciar, enviar un saludo a nuestro amigo, el Pastor Jesús Monarres, el Doctor Jesús Monarres, allá en Torreón, Coahuila. Pastor, gracias por ese ánimo y esa palabra de ánimo para todo el grupo, para nosotros en particular. Y, pues, él fue una de las personas que influyó en la vida de su servidor. Entonces, es un mentor para su servidor. Alguien al que hay que aprenderle más todavía. No, no le hemos aprendido todo, ¿verdad? Y también es así que todavía fallamos nosotros. Pero la gracia de Dios con él y con nosotros. Y vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana, en capítulo 34 del Libro de los Salmos, versículos 15 y 16. ¿Qué dice el 15, mi estimado Felipe? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Y el 16? La ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. A ver, a ver, póngame atención porque esto está importantísimo, ¿sí? Mire, dice, otra vez, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos justos. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Entonces, Jesucristo pagó el precio, y por eso, ahora somos justificados, pues, por la fe. Por la fe. Tenemos paz. Para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Entonces, ahora que ya somos justos, tenemos estos privilegios. Entonces, no todos. No, todos. Por eso, vengo a decirle esta mañana que usted se puede acercar. O se lo voy a decir de manera más magisterial. Usted se puede inscribir a la escuela, ¿sí o no? Usted se puede inscribir al reino de los cielos. Poner su nombre en el libro de la vida. Esos son los justos. Y si yo no me inscribo, pues, no lo dejan entrar. No hay clases para usted. Sí, sí. ¿Sí o no, maestro? Así es, efectivamente. Si usted no se ha inscrito, no ha hecho el trámite, usted no puede. No puede entrar. Sí. Pero ahora, usted puede hacer su trámite en ventanilla. ¿Dónde es la ventanilla? La ventanilla de la fe y del... Arrepentimiento. Exacto. Muy bien, mi estimado Ramón. Cuando uno se inscribe ahí, ya dice, ahora sí, puede pasar. Y es interesante, entonces, dice, los ojos del Señor, los ojos de Dios están sobre los justos. ¿Para qué? Para cuidarlos, para bendecirlos. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, que busquemos a Jesús. Esto es lo importante. Por eso, cuando nosotros decimos esa expresión, mucha gente se burla de nosotros, porque decimos, ¿qué está haciendo? Pues nos canta Jesús. ¡Ah, se te perdió! No, 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 no es eso. Ahora sí me entiende, con lo que hemos hablado. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos. ¿Y qué es el clamor, Ramón? ¿Qué es lo que está diciendo? Es nuestra oración. A tus necesidades. Atento a tus necesidades. Entonces, por medio de la oración, exponemos, y yo le decía, y a veces tenemos que negociar nuestras necesidades. Dios, es que necesito. Ok, yo te lo doy. ¿Y tú qué das? ¿Qué pones tú? Mi Dios, pues, suplirá. Todo lo que os falta. ¿Sí? Conforme a sus riquezas, en gloria de Cristo Jesús. Entonces, todo lo que te falta. Pero no te va a poner todo. Lo que te falta, sí. Eso sí es todo lo que te falta, pero no todo, porque tú y yo tenemos que poner algo de nuestra parte. Tenemos que entrarle con nuestro peine, ¿sí? Porque el Señor tiene una promesa de ayudarnos y de bendecirnos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Guau, está aquí todo bonito, hermoso! Pero vean, el siguiente versículo, viene un guamazo, perdón por lo de viene, perdón por lo de viene, ¿qué es lo que viene? La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Díjese, contra los que hacen mal. O sea, nadie se va libre. Nadie se va sin pagar del restaurante. Me dijo una vez un amigo. Nadie se va. Entonces, dice este versículo, la ira de Jehová, de Dios, contra los que hacen el mal. Contra los que se equivocan, los que, pero se equivocan a sabiendas de que están equivocados. Por eso yo le decía, los justos y los no justos se llaman impíos. Aquí en la Biblia les llaman impíos. Los que no tienen piedad. Los que no tienen a Cristo en su corazón. Los que no tienen temor a Dios. Exacto. Los que no tienen ese temor de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es la ira? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aguas. ¿Y se acuerdan? Y en otras partes vemos que la maldad te va a alcanzar. Entonces, y que no vivirás largos años. Ese es el otro punto. Bueno. Ok. Entonces, buscar a Dios es buscarle y buscar a Jesús por el poder de Jesús. Queridos amigos, el problema de nosotros es este, que no reconocemos el poder de Dios. No, como que no nos ha caído el 20. Si no tenemos el poder de Dios, no le damos esa importancia a nuestras vidas. Y le voy a decir por qué no nosotros sabemos. Porque sí, sí hemos creído en Cristo Jesús y a lo mejor ya andamos bien. Pero a la hora del problema, a la hora de los problemas, ¿a dónde corremos? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Dónde buscamos la solución? ¿En dónde? ¿En los caminos de Dios nada más? No, nosotros sí, pero... Y aún no nosotros. Pero la gente en general... A todos nosotros vamos a ser honestos. Sí. Todos. ¿A dónde corremos? A Dios. Sí. No, recorremos al médico. Sí. Recorremos al abogado. Al amigo. Al amigo, al político. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Deberíamos recurrir a Dios, maestro. Esa sería nuestra primera. Esa sería... Ese es el camino. Debería de ser. Debería ser la situación. Ajá. Pero no lo es. No lo es. Tan no lo es que estamos buscando otras cosas. Y entonces, pues la verdad es que sí tenemos problemas. Sí tenemos problemas. Sí. Y dice la palabra de Dios, entonces, a Jesús, allá en el capítulo 16 del libro de San Juan, versículo 6, dice, Él dijo, yo soy el camino. No. La verdad y la vida. Y nadie va. Al Padre sino a través de mí. A través de mí. De Jesús. 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 Nadie va al Padre sino es a través de Jesús. Y entonces, ¿por qué? Porque buscamos llegar a Jesús y nos andamos yendo por las ramas. El problema muchas veces de esta falta de fe y de tener este concepto claro es por la culpa de muchos de nosotros que predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos predicando un Evangelio light. Ah, sí, no, pues está de moda ser cristianos, ¿no? Sí, o hacemos, o no nos comportamos como debe de ser. O el Evangelio que estamos predicando es de prosperidad, vamos por decirlo. O sea, el Evangelio que se está predicando el día de hoy es milagro, sí, sí, pero ya el énfasis es más en el milagro que en el que hacen los milagros. Ahora, yo no digo que esté mal. Todo, todo en conjunto está bien, pero estamos haciendo más énfasis en esa área. Este, si tú pones tu dinero, se van a conceder estas, o sea, cosas que no son. Lo esencial es Cristo Jesús. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Y también sabe que se ha dejado de llamar desde el púlpito y desde el mensaje al arrepentimiento, porque dicen póngale aquí una ofrenda, pero no le dicen arrepiéntase primero. Bueno, ese es el problema, porque entonces no le estamos dando a Jesús el poder que tiene para nosotros. Y no nos damos cuenta de que sabemos que tenemos a Jesús con nosotros, el Espíritu Santo. Pero no hacemos de Jesús la fuerza, vaya, perdón por decir esto, de la fuerza, pero no le damos el valor requerido a Dios en nuestras vidas. Y por eso nosotros somos fracasados espiritualmente. Y por eso muchos cristianos se desaniman, porque no ven, no ponen sus ojos en Jesús, sino lo ponen en las cosas, ¿sí? En las cosas del Evangelio. Y está bien, pero primero debe estar Jesús. Si no está Jesús primero, entonces nos va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Mediocres. Voy a una pausa y regreso, no le cambien, Dios le bendice, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos, gracias a Dios, qué hermoso canto maravilloso. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre esta mañana. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mi estimado Felipe, ¿tienes saludos? Sí, pastor, vamos a saludar a Leti Soria, también a Marta Soria por ese milagro, le felicitamos. A Jocelyn Yañez, a Susy Soria, también que nos escucha en Coincio, a Fernanda Ramírez y a Omar Salvador, que está cumpliendo años. O sea, el chavito, ¿verdad? El chavito. El chavito, no, y dice que nos invita a la comida, bueno, ahí está el domicilio para usted que tiene salud. Ah, aquí está Freddy, Freddy, ya me asustas, ¿cómo estás Freddy? Hola, pastor, muy buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Y también enviando saludos para las personas que están cumpliendo años, Samantha, hija de Sandy, también felicidades. Hoy cumpleaños también, Sam, ¿verdad? Felicidades, Sam, con esos cabellos pintados de azul, ya le dije que me lo hacía pintar yo también, ya como que ya me estoy arrepintiendo, son los colores oficiales de fuente de vida, pero eso sí, me voy a poner un pescadito acá atrás en la... La nuca, sí, la nuca, sí, ahí que me lo dibujen bonito, sí. ¿Cómo está, maestro? Sí, bien, bien, pastor. Sí, tenemos saludos para Lisbeth Vivanco, Ramiro Núñez, Jorge Ramírez y María de Lourdes Santos, que nos están escuchando todas las mañanas. En Saltillo, Coahuila. Sí, gracias a Dios, espero que haya llegado con bien, es un largo viaje desde Puebla a Saltillo, bueno, es un Saltillo. Es un Saltillo. Es un Saltillo. Del centro al norte. De la República Mexicana. Ram, ¿tienes saludos? Sí, a la gente que nos escucha en el Cerezo Mil Cumbres, a toda la gente administrativa y a los reclusos. Bendiciones. Qué bueno. ¿Y a quién más, mi estimado? Sí, pastor, a Gerardo, Iván Gaona, Pérez y familia, a Rosita Moreno y a Carmelita López y toda su familia que nos están escuchando. Y a don Cosme. Y a don Cosme. No, que ya te vio. A Cosme, Pérez y Rosalba Barrera. Muy bien, qué bueno estar con nosotros, gracias a Dios. Y ya saludaron al Ramiro, porque ese Ramiro se pierde. Sí, sí, ya. Bendiciones. Dice, ya me agarraron. No, saludamos a Ramiro Núñez, falta Ramiro. Ramiro Sánchez. Ah, Ramiro Sánchez, ahí está, ya ve. Sí. Ok. Entonces, estamos en el capítulo 34 de los Salmos. Habíamos visto este primer versículo. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo les decía que, para los que se acaban de grabar la sintonía, que muchas veces dejamos de ver a Jesús como el poderoso de Israel. Como el Dios que está con nosotros, que va delante de nosotros y que nos sostiene, que nos protege, que nos defiende, que nos cuida. Dice, yo estoy para cuidarlos y para bendecirlos. Pero necesitan tenerme en cuenta, porque de lo contrario, pues, se van a ir para el otro lado. O muchos ahí andan navegando con bandera en el barco, ¿no? Es decir, como la ranita en el agua tibia. Somos tibios. Dice Apocalipsis 3.15, si lo tienen por ahí alguien. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, eres tibio. Sí. Porque yo no puedo bendecir a una gente tibia. Tampoco le puedo hacer mal. Pero, pues, mire, navegar así, pues, ¿de qué sirve la vida? Mira, no, no, yo decía, los mediocres. Y alguien me dijo, es que aquí esta iglesia está llena de mediocres. Y me molesté, ¿no? Porque, pues, porque no podía decir eso. Es que dicen, no escupas para arriba, porque te va a caer. Pero me hizo entender esto. No es el mediocre del que usted está entendiendo, sino del que medio... Medio cree. Medio cree. Y es que muchos mediocreemos. Sí. Y sí nos volvemos mediocres. Y nos acostumbramos. Yo le dije, se acostumbra al salero despostillado, ¿sí o no? Se acostumbra a su carro del año del caldo. Y ahí anda con su carcacha. Oiga, ya cámbiele. ¿Tiene con qué para cambiarle? Y ahí anda, ¿sí? Bueno, el que no tiene, pues, pide algo bueno, pero... Pero es creer en Cristo Jesús. Saber que... Lo que decíamos en días pasados es que Dios nos hizo, no para fracasar, sino para... Triunfar. Entonces, ¿dónde están mis triunfadores? Sí. Ahora, ok. Pero en primer lugar debemos triunfar creyendo en Cristo Jesús. Mire, es que esto es maravilloso. Solo Él puede ayudarnos. Por eso dice, yo soy el camino... La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Mire, por ahí nosotros enseñaron ad jesum per maria, ya traducido al de latín al español, a Jesús por maria. ¡Falso! Aquí la Biblia dice, a Jesús por Jesús. ¿Y al Padre? Por Jesús. No, 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 no hay de otra. ¿Qué dice ese versículo después de eso? De 14.7, pues, para que me entiendan, de San Juan. ¿A lo tiene? Sí, dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque el que conoce, dice, si ustedes me conocen, ya conocen al Padre. Sí, ya. ¿Por qué? Porque ya me han visto, entonces ya han visto al Padre. Es Dios. Es Dios el que se está presentando. Y es a través de Jesús. A través del sacrificio de Jesús. Bueno, miren, vamos a ponerlos más extremos. No se lo vaya a molestar. Pero, Abraham es considerado el Padre de la fe. Y el Padre del pueblo de Israel. Sí. Ok. Y Moisés, el gran líder. Pero, ¿qué te ha dado Abraham a ti? ¿Qué te ha dado? ¿Te ha sacado de tus problemas? Ah, bueno, Moisés, pues, ya, Moisés sí fue buen cuate. ¿Qué te ha dado? No, tampoco. Y, ah, bueno, ahora vamos, ya, vamos. Más buena onda. David. David era buena onda. Sí, y traía una onda. Para matar osos y leones. Y le hacemos más caso a los osos y a los leones. Ajá, sí. Pero, ¿qué te ha dado? ¿Qué ha recibido a través de David para tu vida? Pues, algunas enseñanzas. Yo no digo que no. Si hay enseñanzas de cómo hacer bien las cosas. Cómo hacer bien las cosas y cómo no regarla, porque ahí es, ahí el problema es, Abraham, pues, Abraham, acuérdese que se metió ahí con la cocinera. Y luego, y luego, la salida, y después con otro, ¿cuántos hijos estuvo? Con seis, 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 después de Isaac. Bueno, ya no le voy a contar cosas íntimas. Pero, David, David, el mismo Moisés, y la cosita, o cómo se llamaba aquí, la mujer Cusita, y yo le digo la cosita que tenía. ¿Sí o no? Estamos descubriendo algunos detalles que la Biblia no los encubre, por eso están allí. Pero yo lo que quiero es hacerle entender qué le han dado. Solamente su testimonio. Y este no muy bueno, porque no me vayas a decir que, qué buen testimonio el de David, mujeriego, asesino, mentiroso. Vean, 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 lo que hemos hecho con la predicación. Ya nos hemos desviado. Porque no tenemos a Cristo como el centro. Ahora, véngase más para acá. María, ¿qué te ha dado María? Perdóneme, yo la quiero y la estimo y la amo. Pero no deja de ser María. Porque no tiene los tres atributos de Dios. Porque ni es omnipresente. Ni presente, ni omnisciente, ni omnipotente. Exacto. Entonces no puede. No puede, por mucho que ella quiera. ¿Sí? Tampoco. No sé si interceder o no. Yo creo que no, tampoco. Pero en fin. Vamos. Ahora, San Cuirma Espetatero, ¿qué te ha dado? Si está con el dolor de panza que lo ves allí, y así todo de lado. ¿Qué te han dado? Nada. Entonces, por eso le dije, no se vaya a ofender, ¿eh? Solamente le estoy haciendo reflexionar para que ponga realmente sus ojos en Cristo. Y esto, fíjese, y esto no es para los que no creen. Esto es para los que ya creen. Perdóneme. Pues las otras personas, Dios hará, el Espíritu Santo es el que realmente nos convence. Y es el que nos ayuda. O sea, veamos en dónde hemos puesto nuestros ojos. A quiénes hemos estado buscando. Y bueno, y hablamos de la gente que tiene, como tú dices, más o menos buen testimonio. Porque, no, pues, Santo Domingo es sabio. Qué sabio, ¿no? Y era un chavo de 15 años y lo hicieron santo. Bueno, ok, está bien. Tiene buen testimonio. Y está bueno. Pero, ¿qué te da? Sí. Fue su mérito personal nada más. Sí, y está bien. Y yo los felicito. Y al que cree en ello, también porque va a llegar el momento en que el Espíritu Santo le va a hacer poner sus ojos en Cristo Jesús. No es porque yo me esté afanando en que usted crea en Jesús. Pero va a llegar el momento en que Dios va a hacer que usted cambie su mirada en Cristo Jesús. Porque hacia allá es donde debemos orientarnos. Es Cristo, es Jesús, quien realmente debe ser el centro de nuestra vida. Es que la palabra nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es que cada persona, aún haya sido Abraham, haya sido Moisés o David o María, ellos también necesitaron un salvador. A Abraham se le dijo, tu fe te es contado por justicia. Y nosotros también el día de hoy, cuando creemos en Jesucristo, recibimos de parte de Dios la salvación. Así es. La salvación viene de Dios. Y la salvación viene a través del Espíritu Santo. Que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, por cuanto hay incredulidad, para que creamos. Y la justicia que viene, que ahora somos salvos. Voy a una pausa y regreso. No le cambies. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Qué gusto estar con usted esta mañana, reflexionando a través de la palabra de Dios. ¡Ánimo! Se antoja un café, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Porque sin café es imposible. No se crean, no se crean. Eso no dice la Biblia. Como eso tampoco, que yo te ayudaré, que yo te ayudaré. Tampoco dice eso la Biblia. Bueno, es obvio que si usted no hace lo que Dios dice, pues Dios no le va a ayudar. Pero no dice así específicamente, ayúdate que yo te ayudaré. No más que... Esa es la Biblia popular. Cuando no se conoce la palabra de Dios, pues se agarra usted de cualquier ganchito. Dijo, hasta de un clavo ardiente, pero nos colgamos. Muchas gracias por estar con nosotros y queremos enviar un saludo. Felicidades porque hoy está cumpliendo años, este... Laura, ¿qué? Laura Eugenia Sánchez. Laura Eugenia Sánchez. Laurita, mejor conocida. Y felicidades. Hoy te le canto las mañanitas. Bendiciones, Laurita. Y pues gracias, gracias a Dios por su vida. También deseamos que cumpleaños Samanta y el Chavito. Y bueno, pues ya tenemos algunos. Y no sé cuántos más se puedan agregar a la lista. Así que saludos a todos ellos. Felicidades por estar cumpliendo años. Dios es bueno. Sí, también saludamos a don Memo Romero. También a Alejandra Espinosa. Saludamos esta mañana. Sí, que se despierte. Sí, que se despierte ya. Me levantaré, no me levantaré. Besojando la margarita. ¿A quién más, maestro? A Alejandra Cortés y sus hijas. También a toda la congregación de Fuente de Vida. A los del transporte público que nos están escuchando todas las mañanas. Sí. Ahí con sus pasajeros, compartiendo la palabra. Pues ya, ¿qué? Ya, ¿qué? No hay otra. No hay de otra. Dice, oiga, chofer, ¿le puede cambiar? No. Si quiere, se puede bajar. Ah, no se crean. Dios es bueno. Saludos también a nuestros amigos, los choferes de los autobuses. Foráneos. Foráneos, que nos sintonizan. Algunos ya en tiempo diferido, pero gracias, gracias por estar en contacto. Con nosotros. ¿Alguien más? Sí, para estar, saludamos a Yolanda y Guadalupe Negrete, y Dalia Medina y Fermín, que nos escuchan en Indiana, y también a la unidad 212 Gris 2 Centro, que lleva el programa. Ah, ok, muchas gracias. Esa es la cerveza de las cervezas. Los acereos, ¿no? No, no te dices. Son los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee. Sí, sí, sí. Béisbol, puro béisbol. Gracias a Dios por la vida de ellos. Ahí está Oscar. Ajá. León. Y toda su familia. Gracias a Dios por sus vidas, los muchachos. Sí. Qué buenos muchachos, la verdad es que sí. Y por cierto, pues gracias, gracias a Dios por la vida de Elenita Wilbur, también. Sí. Nuestra misionera por acá en México. Sí. Y ella tiene ¿cuántos años? Treinta años. Treinta años, sí. Y yo soy su mexicana, pues, pero no quiero reconocerlo. Pero todavía no sabe hablar español. Como no, como ni yo inglés me digo. Como nosotros. Como no, ni creo que es mucho... Bueno, vamos a la palabra, Andele, ya no estén ahí diciendo cosas feas. En el Salmo treinta y cuatro, versículo diecisiete, claman los justos. ¿Qué más? Y los oye, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Mire, en medio de nuestras tribulaciones y de nuestros problemas, no nos queda más que clamar. Pero clamar a Dios. Porque allí ya tu mamá, tu papá, no te van a poder sacar del problema. Cuando dice, claman los justos y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque todos caemos en angustias. Sí, pero es como lo que dice también el proverbio dos ocho, que Dios preserva el camino de sus santos. Aquellos que le han reconocido. Vamos a ser menos religiosos. Dejemos. Cuando estás en un buen problema, estás allí que no puedes salir de esta deuda. que tienes una enfermedad, que tuviste un accidente, que te acaban de correr del trabajo, porque ahora está de moda. Sí. Que ya, oye, pues que aquí está tu última quincena y ya no hay para la siguiente. ¿Cómo que ya no hay? Ya no hay trabajo. Tú ya no entras en los planes. Porque yo, y tú puedes defenderte y decir, pero yo tengo otros datos. ¿Bien? Pues no voy a defenderse así. Pero, y decir, no, pero los que son. El caso es ese. Usted ya está en situación difícil. Y ya, su mamá no puede hacer nada. Su papá, aunque tenga lana, de nada le sirve. El abogado, ¿y yo qué hago? Sí. ¿Y? 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 ¿Ya nada? Ya no hay nadie. ¿Y San Cuelmas? Tampoco. Tampoco. ¿Y entonces qué? O el rey David. Oye, David, dame trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál David? ¿Abram? ¿Padre Abraham? ¿Entonces qué? Jesús. Nada más. No hay más que Dios. A ver, ¿cómo se hay que poner nuestros ojos en Dios? Y buscar a Dios. Y no hacernos patos. Pero no nada más buscarlos una vez. O sea, porque muchos reciben el milagro, la solución al problema. Y les pasa lo que a los diez leprosos. Sí. Muchas veces nada más regresa uno y los demás se olvidan del beneficio que recibieron. Sí, dice aquí, este versículo 17. Te claman los justos. Está hablando de quiénes. De los justos. De los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice, claman los justos y Dios los oye y los libra. De todas sus angustias. De todas sus angustias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¡Wow! Y es que cuando ya estás bien quebrado, cuando ya no hay de otra, te acaban de decir que tienes cáncer y que vayas apartando tu lugarcito allá en el jardín. ¿Por qué tienes? Santo Dios. Sí, que te puedas parar y que ese día vas a la consulta y enfrente está tu médico y ha traído a otros dos que se paran a sus lados. Y los ves tú como sopilotes porque dices, te quedan viendo así y dices, pues tenemos algo que decirle. Este, arregle sus cosas porque te quedan tres meses, seis meses cuando mucho. ¡Ay, qué generoso! ¿Sí? Y entonces le dice, y usted dice, ¿y ora? Otra vez la misma palabra. Y ora, pues llore. Pues sí, sí, no le queda uno más a que hacer eso. Porque ya le están diciendo que, pues que ya pasó a caminar. Que tiene contados los minutos. Y que además no hay solución. No hay solución. Ese es el estar quebrantado. Ese es el estar quebrado. Y cuando el doctor te dice, ¿cuánto mides? Y yo le digo, ¿y para qué quiere mi estatura, no? Pues para ver la caja. El tamaño de la caja. Son muy descarados los doctores, ¿sabes? En mis tiempos. Son muy sinceros. Entonces, mire, dice, cercano está. Cercano. Pero hay que acercarnos nosotros. Porque él ahí está. Pero, ¿qué cree? Que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Mire, ¿se acuerdan de aquella ocasión cuando... José y María fueron a llevar al niño a presentarlo. Él tenía 12 años, ¿no? Sí. Y lo pararon allí en medio de los doctores de la ley. Y usted sabe que regresan a Nazaret. Y el camino a Nazaret, se los he platicado, desde Jerusalén a... ¿Nazaret? A Nazaret son aproximadamente 120 kilómetros. Caminando, 120 kilómetros. Y a paso de... Pues de señora, porque... Bueno, hay algunas señoras que corren, la verdad. Pero, pues póngale cuando mucho te echas 30 kilómetros por día. Ese es el promedio. 30 kilómetros por día dándole más o menos bien. Ahora, si le dan recio, pues ya es menos tiempo. Pero al segundo o tercer día se dieron cuenta... ¿Y qué? Que Jesús no estaba con ellos. Que se les había olvidado Jesús. ¿Y qué hicieron? Se regresaron. Se regresaron porque había que tener a Jesús. Porque ellos estaban preocupados por Jesús. ¿Sí? Dos días, tres días de camino. O sea, ya iban más allá de la mitad. Y se regresan y dicen... Este, vamos, vamos por Jesús. María yo creo que le dijo... Pero José, hombre, José, te estoy diciendo... Que todo el camino no se le acabó. No, pobre José. O el otro extremo. Mira estos malvados. Aquí. No, pero el otro extremo. Ay, María. Pero te dije... Te dije que tú lo agarraras de la mano. ¿Ya ves cómo es? Es que yo pensé que tú lo traías. Entonces, se regresan rápido por Jesús. Mi pregunta es de esta mañana. ¿Usted qué tan lejos está de Jesús? ¿Ya lo dejó? ¿Sí? ¿A cuántos días de camino está de Jesús? ¿Se le olvidó? ¿Jesús ya no va con usted? ¿O usted ya no va con Jesús? Cámbiale como quiera. Pero el problema es ese. Y cuando nosotros nos alejamos de Jesús... Jesús va lejos de nuestras vidas. Dice, pues ya. Como los de estos... Las chucherías, ¿cómo le llaman? Los chetos. Ya caminó. Entonces, ese es el problema. ¿Ese es el problema? Porque nosotros... Dice... Yo lo dije que esto está para aquellos que ya han creído. Obvio. Los que no han creído dicen... ¿Yo dónde ando? Esa es la idea. Que usted reflexione. Si todavía no ha creído en Jesús. Todavía no se ha inscrito en el curso de la vida de Cristo. Pues ese es el tiempo. ¿Tal vez estamos en tiempo de inscripción, maestro? ¿O ya? Bueno, todavía. Todavía hay chance. Pero ya los de último momento. Sí, sí. Pues, ¿qué cree? Que para entrar al cielo... Hoy todavía es tiempo. Para... Para entrar al reino de los cielos... Todavía usted se puede inscribir. Ya ha empezado el curso todavía ahí. Les dan dos semanas. Bueno, entonces... Aproveche, mi estimado amigo. Usted... Esto le... Antes... Esto no le gusta. No le entendía. Bueno, pues ahora como... Como ha escuchado. Como ha reflexionado en su corazón. Ahora usted dice... ¡Wow! No estamos hablando de religión... Ni de cambio de iglesia. Si yo estoy haciendo maometano... No sé... De lo que usted quiera. Pero aquí... Lo que necesitamos es... El corazón... El corazón... El corazón... De usted... Los felicito... Los felicito porque hacen las campañas... Yo sé lo que cuesta... Pero... Pero... Nuestros ojos no deben estar en ellos. Ni así sea Benijín... Sea... El cash... O quien quieran... ¿No? Nuestros ojos deben estar en Cristo esos... No olvídese de... Todos esos que... Que hacen grandes... Eh... ¿Cómo se llama? Eventos... Eventos... Congresos... Congresos... Sí... Y... Y ahora ya... Conciertos maestro... Por cierto... Perdón... Yo no estoy muy de acuerdo con algunas de esas cosas... Eh... Porque... Porque... Se vuelven mercaderes de la palabra... Sí... Y eso no está... No va con nosotros... Y es que aquí lo que se trata es de no quitar la esencia del Dios vivo... De Jesús... El autor y consumador de la fe... De Jesús el que hace milagros... De Jesús el único que puede cambiar y transformar la vida... Que puede transformar los corazones... Y que puede darnos una nueva visión... Acerca del conocimiento de la palabra de Dios... Entonces... Es importante... Y usted lo decía ahorita, Pastor... Es el momento en el cual usted que hoy recibió la palabra... Y que... Tuvo esa sensibilidad en su corazón... Dese una oportunidad... Conozca a Jesús... Aprenda de Jesús... Y Jesús no le va a fallar... Mire... Dice... Dice este versículo... Lo tienes ahí en tu Biblia, Freddy... Diecisiete... Dieciocho... Ya estamos en dieciocho... Cercano está Dios a los quebrantados de corazón... Y salva a los contritos de espíritu... Salva a los contritos... ¿Y quién es uno que es contrito? Uno que está triste... Alguien que está triste... Por lo que ha hecho... Ya se arrepintió... Es uno que está arrepentido... Dice que en las bienaventuranzas... Una de esas dice bienaventurados... Los quebrantados... De corazón... De corazón... Y es un... Es cuando esa... Cuando uno llega a sentir ese... Ese dolor... Pero de arrepentimiento... Un llanto... Cuando tocas fondo... Un llanto... Cuando tocas fondo... No es por una pérdida de que perdimos a un ser querido... No, es de reconocer nuestra condición... Ajá... Pecaminosa... De que anduvimos haciendo lo malo... Cuando el Espíritu Santo nos da testimonio... Te convence... De que... Estamos apartados de él... Esta... Es... Es... Es lo que sucede con los doble A... Hasta que toqué fondo... Me di cuenta... Y este es el fondo... Dice... Y ahí es... Cuando ya dices... Ya no hay más... Ya no se... Ya no se puede hacer más... Y dice... Y Dios salva... A los contritos de espíritu... A los quebrantados de corazón... Bienaventurados... Porque ya se dieron cuenta... Que no pueden ir más allá... Que ya están... No acaban... Y yo siempre le he dicho... Un quebrantado de corazón... Aquel que... Sale... El... Médico del... Del quirófano... Y dice... No se pudo... No se pudo... El quebrantado ya no es el que se murió... El quebrantado es el que está recibiendo la noticia... Y si esa... Y si esa noticia es una madre... Mayor razón... Que cuando se muere un padre... Pues... Es normal... Es natural... Que los hijos entierren a los padres... Pero cuando... Los padres... Tienen que enterrar a un hijo... Cuatro... Ese... Ese es el dolor... Y cuando el hijo es un hijo pequeño... Todavía peor... Porque no puedes hacer nada... Y... 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 Y a... ¿A dónde? Voltearé mis ojos... ¿A dónde voy a mirar ahora? Hacia Dios... Eso es lo que nos queda... Por eso amado... Querida amiga... A quien Dios esté hablando esta mañana... No espere... Llegar a ese lugar... Hoy tiene la oportunidad... De acercarse a Dios... Hoy tiene la oportunidad... De decirle a Jesús... Ven a mi corazón... Te necesito en mi vida... Porque claman... Dice... Claman los justos... Y Dios... Los oye... Y los libra... De todas sus angustias... Yo sé que usted está pasando por una angustia... Porque casi todos pasamos por angustias... Pero esta mañana... Olvídese de todo lo que hemos hablado... Acérquese a Dios... Y clame... Y pídale perdón... Que Dios lo escuchará... Padre te doy gracias... Por este día... Gracias por esta palabra... Porque sé que tú has hablado al corazón de nosotros... Y en particular a esa persona... Que hoy está llorando... En su casa... Yo sé que tú eres bueno Señor... Bendíceles a ellos... Y a nosotros también... Guárdanos en el hueco de tu mano... Te lo pedimos en el nombre de Jesús... Amén... Y amén... Nos vamos... Bendiciones para todos... Les esperamos mañana en Fuente de Vida... A partir de las 6 de la mañana... A las 6... A las 10... A las 10... A las 12... A las 6 de la tarde... Tenemos 4 reuniones... 3 servicios... 6 de la mañana... 10 de la mañana... Enseñanza... 12 del día... Segundo servicio... Y tercer servicio... A las 6 de la tarde... Hoy no habrá servicio de líderes tampoco... Así... Hoy... Hoy no tenemos reunión de liderazgo... Así que les avisamos... Para que no se vayan... A ir y a equivocar... Y bueno... Pues yo le doy gracias a Dios por la vida de usted... Tenemos... Si usted gusta apoyar este ministerio... Tenemos un número de cuenta maestro... En Banamex... 542-40-115... Y en HSBC... 404-524-1882... Nos vamos Freddy... Bonito día... El Señor les bendiga... Nos vamos... Mi estimado Ram... Bendiciones... Hasta el... Mañana... Es posible... Es tiempo de despertar... Por ahora... Damos fin a nuestro espacio... Pero regresaremos en nuestra próxima emisión... Espérala... Es tiempo... De despertar...